Creo que es una tarea gigantesca y bastante bien difícil. Creo que la planta, como está flotando, si se abre el paso, puede entrelazarse nuevamente unas con otras y cerrarlo con mucha facilidad. Pero también creo que si no hay una luz por donde salga parte de la vegetación, por más que sople un viento fuerte, no se va a desenganchar por sí sola. ¿Qué es esta pared verde? Tenemos principalmente canotillo, dos especies de canotillo, algunos camalotes y algún catay. Pero la mayoría de las plantas que están ahí son canotillos que crecen en las márgenes de los cauces secundarios del sistema fluvial del río Paraná. ¿Qué dimensiones y características tiene esto? La planta que nosotros venimos estudiando desde hace un tiempo, en sus sistemas naturales puede llegar a tener hasta 14 metros de largo y ocupar en los cauces naturales hasta 2 metros de profundidad. En esta oportunidad, como no están en su estado natural, sino que están flotando en la corriente, la planta se ha ido entrelazando con otras plantas que vienen viajando con ella y por eso se ha hecho este embalsado denso y con mucha cantidad de vegetación, un entramado muy cerrado. Esto quedó atascado en los pilotes antiguos del ferrocarril. ¿Es posible que naturalmente se desprenda? En otras oportunidades, que estuvimos viendo las noticias de los archivos de la ciudad de Santa Fe, hubo que desprenderlas de los puentes. O sea, tenemos registro de 1926 una acumulación de vegetación similar a esta. En las fotos parecería incluso hasta la misma planta, que fue lo que rompió el puente de ferrocarril que antiguamente estaba en esta misma traza. Y también en la crecida de 1966, hubo una gran acumulación de estas plantas en el puente colgante, que en ese momento no tenemos registro cómo se fue, pero sí vino acompañado por una crecida muy importante, superaron los 6 metros de altura. ¿La potencia que puede llegar a tener este embalsado, en el caso de desprenderse en un volumen importante, en una superficie importante, puede poner en riesgo o preocupar a la estructura, por ejemplo, aguas abajo del puente colgante o del puente oroño? Desde el punto de vista ingenieril es posible. Cuando nosotros vinimos hace una semana a monitorear esta vegetación, tomamos una muestra de densidad de vegetación, densidad de tallos raíces sumergido y aéreo. Estamos haciendo los cálculos y pesando, midiendo, etc., para poder calcular cuánto es el peso de esa gran masa de vegetación que está instalada ahora ahí. Si se desprende por sí sola, obviamente puede llegar a ser, y completa en una unidad, puede llegar a ser un peligro para cualquier estructura vial o cualquier obra de infraestructura que tengamos en las márgenes del río, porque así como se enganchó acá, se puede enganchar en cualquier otro de los puentes que tenemos, o incluso la toma de agua o cualquier otra estructura. O sea, de sacarse debería ser una actividad planificada entre distintas instituciones y bajo criterios interinstitucionales e interjuridiccionales. Me parece que debería estudiarse bien a priori antes de tomar una decisión o alguna acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!